¡Qué orgullosa e imponente te sientes, mi ciudad querida! A la orilla de un río que corre y riega tus sueños. Despertando pasiones calladas al ver tu alborada. Y el verdor de tus plazas me embriaga y refresca mi alma. Desde lejos yo pienso y te veo, mi lejana amada. Fue al jardín florecido de rosas y bellos jazmines. Cuando quieta la calma furtiva en sueños me grita. Y despierto en un mar de recuerdos cantando guaranías. Mi Asunción, mi ciudad, que me ha visto crecer. En tus calles y plazas jugando de niño las tardes de enero. Mi Asunción, mi ciudad, mi jardín celestial. En mi hora incierta en tus brazos de nuevo me quiero quedar. ¡Qué orgullosa y apretas! mi Asunción, mi ciudad, que me ha visto crecer en tus calles y plazas, jugando de niño las tardes de enero, mi Asunción, mi ciudad, mi jardín celestial, en mi hora inciertan tus brazos de nuevo, me quiero quedar.